¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Sí. Las comas pueden cambiar el sentido de una falsa y convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solicito en rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pico un brazo no me puedo aguantar. Oh, María, ¿pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. Qué rara es María. Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo volador del campeonato. Pero la portería es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado el balón. Que se acerca con una bala a la portería. ¡Gol! 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 ¡Que un niño en la silla de ruedas ha metido! ¡Gol! 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 Pero qué rara es María. Ajá. Señor, dejéme a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate. Choco chocolate. Choco chocolate. Chocolate chocolate. Chocolate chocolate. Eres una vez una bruja enamorada de un príncipe. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Capitán, salve a la doncella. Auxilio, capitán. Solo vos podés salvarme. No conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre y jamás. Un, dos, tres. Al escondir de inglés y mover las manos y mis pies. Un, dos, tres. Al escondir de inglés y mover las manos y mis pies. ¡Aquí, jo! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Sí! ¡Ya anda! ¡Sí la mejor entrenadora del mundo! ¡Seguro que ha sido él! No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparado para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María, se había hecho muy amigable. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que les tenía que pasar por este pedazo. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Soy María, vuestra nueva profesora.